Fútbol 5 con Totti, imaginate que tus amigos te invitan a jugar un fulbito, quizás en el otro equipo está Totti, Francesco Totti, debe ser de las cosas más épicas del mundo, ya de por si debe ser épico jugar con un futbolista profesional, lo con uno del calibre de Totti, así que vamos a caracterizar del 1 al 10 a ver que tan épico sería jugar con estos jugadores, Dennis Bergkamp me llama la atención pero hasta ahí, un 6, es como que me, guardiola top 3, llegar con tu grupo de amigos y decir, eu, jugué con guardiola, debe ser como ¿Qué? What? Tipo así, Donnarumma un 10, cuadrado me llama bastante, un 5, me llama la atención jugar con cuadrado, Totti, es el del video, es una locura, 4, 4 con Francisco Totti, no, toma parte de abajo, al fondo, al fondo, para el fondo, para el fondo, para el fondo, Casillas, es un arquero histórico, lo voy a poner al número 2, Me llama la atención jugar con Casillas, chicos, Müller, no da para el 1, pero el 7 le queda chico, lo voy a poner 7 igual, lo voy a poner 7, y el jugador con el que más épico sería con Cafu, no, lo voy a saltar, algo mejor que Cafu tiene que ver, Buffon, no, 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 creo que hay algo más épico, hay algo más épico, Becam, no, hay algo más épico, hay algo más épico, Rooney, jugar un fútbol 5 con Rooney, seguí jugar un fútbol 5 con Rooney.